Mazatlán, SIN, como parte del proyecto integrador que se realiza todos los años en el COBAES 36. Los profesores Abelardo Domínguez y Cintia Mallorquín organizaron a los chicos para que participaran en el evento Expresarte, que este año llevó como tema la familia. Afuera de las salas de cine estuvieron los estudiantes para recibir a los asistentes. Con semanas de anticipación, los estudiantes se prepararon para el gran día, que estuvo lleno de actividades, y como invitados especiales acudieron sus padres. Jóvenes de tercer grado acompañados de la maestra Araceli Moreno. Estos fueron recibidos en la puerta de la escuela para darles un tour por el cinematógrafo, donde les proyectaron cortometrajes elaborados por los estudiantes. Juan Pablo López y Elizabeth Núñez. Posteriormente, los llevaron a las salas de arte, donde los alumnos plasmaron en una obra lo que significaba la familia, y finalmente presenciaron dos obras de teatro, que se llevaron los aplausos de los asistentes. Muy entusiasmados se mostraron los jóvenes, ellos son los estudiantes del taller de teatro, los alumnos acompañaron a los invitados en el recorrido, en esta nota, sociales Mazatlán Proyectos Covaes 36 actividades.